Ven por acá, mi hijo, este... Acá tenemos a Tiago, ¿no? Acá tenemos al hombre fuerte del English. Yo también estudié en la Universidad del Uno, al décimo ciclo inglés, pero no me acuerdo muy bien. Digo algunas palabras, How are you? How are you? Fine, thanks, ¿no? Pero en inglés hay que practicarlo, ¿no? Pronto el CEPO San Marco va a hacer una alianza con Tiago para todos los estudiantes de todo el país, de toda la región, para hablar el inglés. How are you, my friend? Good, I'm good. What about you? ¿Qué tal, amigo? Cuéntanos a ver qué es Tiago. Cuéntanos a ver qué es Tiago. ¿Qué es un proyecto, es un emprendimiento? Sí, Tiago... Bueno, en realidad es una... Es Tiago Virtual School, ¿no? O sea, nosotros, en este caso, la escuela no es una escuela presencial, es una escuela a distancia, con la plataforma Zoom, ¿sí? Escogimos esa plataforma porque se crea idealmente para hacer clases a distancia, ¿no? Y esa es la controversia para algunos papás, porque hay también prejuicios sobre la enseñanza a distancia, y a veces los papás quieren dos servicios cuando ellos buscan una escuela de inglés y son pequeños, ellos quieren a veces guardería, ¿no? Y entonces ellos quieren una escuela presencial, entonces, si quieren guardería, mejor buscan una guardería, porque en la escuela presencial es donde los papás también se involucran, donde los papás supervisan al niño en casa, ¿no? Y entonces, por eso es que a mí me fascinan, este proyecto empezó hace tres años, ¿no? Oficialmente aquí en Pucalpa, y desde Pucalpa yo enseño hasta Costa Rica, ¿no? Entonces, es una bendición vivir en esta época de la internet, donde que ya no es simplemente algo físico, ¿no? Eso, Freddy. Entonces, tenemos acá a un docente ucayalino de rango internacional, si está salido de otro país, ya imagínate. Sí. Entonces, tú has abierto una plataforma Zoom, porque digamos, emprender un negocio no es tan fácil, ¿no? Tener un local, implementar, pero en el caso del inglés, yo pienso que no se me decide tanto el presencial, porque no es como una carrera de seguridad, una carrera de enfermería que es muy práctica, ¿no? O una carrera de mecánica de motos que no se puede enseñar virtual, que no está la moto, no hay. Entonces, en el caso del inglés es interactuar con el docente, ¿no? Es interactuar con el docente, tú puedes estar en cualquier parte del mundo, mañana, tarde, noche, madrugada, y estás hablando del inglés. Creo que es importante hablar del inglés, amigo. Claro, pero hay una cosa, eso que dices, ¿no? Que es cierto que se necesita presencial en ciertas cosas, ¿no? Como mecánicas, pero si fuese así, al 100% de verdad, pues no hubiese tutoriales en YouTube, porque la gente consulta a eso, ¿no? Entra a YouTube porque se guía, ¿no? Hay personas que aprenden autónomamente, o sea, solitariamente, sin necesidad de un profesor. Yo conozco estudiantes en Terapoto, porque me relacionan mucho, mis sesiones son de allá. Muchos de ellos han estudiado inglés solamente en YouTube, no han requerido profesores por medio, ¿no? Pero eso depende de la disciplina de cada estudiante. O sea, el estudiante puede invertir, supongamos una escuela presencial tipo Igna, tipo Senat y todo esto, pero sí, no lo aprovecha su tiempo, ¿no? Ahora con la internet, uno puede estar, este, en cualquier lugar, perdón, en cualquier rincón donde hay señal, y puede conectarse, ¿no? Puede tener, el problema es esto, ¿no? A veces las clases virtuales, la gente cree que va a ser clases grabadas, ¿no? En la que la gente va y no va a tener interacción con el profesor. El tema conmigo es directo, es decir, es tiempo real. O sea, nos reunimos en una hora específica y dos, tres estudiantes se conectan, los que se inscriben a tiempo. Y no solamente yo soy el que estoy hablando al estudiante, porque eso sería una conferencia. La mía es interacción, es decir, estudiante con el profesor, estudiante con el estudiante, porque tienen que hacer la dinámica, los diálogos, ¿no? Entonces, este, la idea es que el estudiante hable más que el profesor. El profesor solamente guía la parte, ¿no? Eso es mi dinámica, ¿no? Entonces, este, y también es el manejo de las tecnologías online, las tecnologías, ¿no? Juegos, canciones, todo esto, ¿no? Entonces, este, en esos tres años, Freddy, yo he creado un libro, así, ya he publicado un libro digital, ¿no? Para niños de... Me pregunta, ¿cuál es tu nombre? No sé una cuestión. ¿Cuál es tu empresa? ¿Cuál es tu emprendimiento? Me pregunta. Es Tiago Virtual School. Tiago, ¿y cuál es tu nombre? Mi nombre verdadero es Demóstenes Valera. Demóstenes Valera. Demóstenes, sí, el nombre griego. Especialista en inglés, en idiomas. Sí. ¿Y yo mi inglés nomás hablo? ¿O otro nombre? Bueno, en realidad, mira, cuando uno aprende un idioma, pues, más fácil es aprender otro, hasta quechua, hasta chipi, o lo que sea, ¿no? Cualquier idioma natural. Entonces, lo importante es aprender la dinámica de un idioma, ¿no? En este caso, yo aprendí hasta los siete años, es decir, igual que también un idioma es constantemente tienes que estar aprendiendo, no solamente es porque ya tienes tu cartón, ya hablas inglés, eso no es garantía, ¿no? Claro. Entonces, tiene que ser, vivirlo. Yo lo vivo desde los siete años, ¿no? Entonces, yo comencé en el colegio de la bautista, después fui a Ligna, en Lima, tres años, y también viví en los Estados Unidos, y entonces, ¿cómo poder contactar? Bueno, es fácil. ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu número? Yo tengo una web, como, mayormente es por la internet. En la web está tu número. Tiago.pe, así, Tiago.pe. ¿Cómo es? ¿T-H-I, ¿cómo escribe? Tiago sin H, T-I-A-G-O punto T-E de Perú. O sea, todo lo que quieres contactar. Es simple. Tiago.pe, nada más. Fácil, simple de acceder. ¿Y es difícil aprender el inglés? ¿Es complicado? No, no es complicado, es el idioma más fácil, solamente aquí. ¿Más fácil que el portugués o no? Uf, mucho más fácil. Mucho más fácil que el castellano. Tiago.pe.pe. Sí, esa es la dirección, ¿no? Me puede encontrar en Google, ¿no? Como lo busqué en Google, ya estoy ahí, ya hace tres años, y en verdad, este, no es complicado. A ver, a diferencia de los idiomas o los centros. ¿Hablar alemán es más fácil que el inglés o no? Ruso. No. ¿Francés? No, el inglés es más fácil. Entonces, ¿Por qué estudiar con Tiago? Es la pregunta que me hacen. Porque lo, es decir, lo hago simple, el aprender inglés, no es, no lo complico al estudiante. Es decir, una persona de 65 años por aprender inglés, obviamente siempre es la inversión tiempo, siempre la inversión tiempo. Y si ustedes tienen hijos, ¿no? Pequeños, en realidad es, aparte de tiempo también es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que pagar su internet, ¿no? Aparte también si va a pagar el servicio. O sea, es así, tiempo y un poco de dinero. Pero se ahorra en pasaje. Oh, ya, y también la seguridad, ¿no? Porque. Estás en tu casa. Sí, y también, yo soy bastante flexible en este caso, yo no estoy satanizando a mis estudiantes, ¡hey, quieto! Es pasar todo el tiempo, estar ahí pidiendo orden, eso no va, no va tanto conmigo. Los estudiantes pueden tener su refresco, beber su, comer en clase. ¿Por qué? Porque quiero que ellos se sientan cómodo. La idea, como dice el profesor, no es llenar la cabeza, sino hacer que ellos se familiaricen con los temas difíciles, ¿no? Yo, a los pequeños de primer grado, a esos pequeños, siempre, ya, es eso de la, los estudiantes interactúan con el profesor, es muy sencillo, ¿no? No es este, me pregunta a veces también, ¿qué tipo de inglés enseñas? Ese es el británico, ese es el americano, este, usas el método Igna, el método Cenati, no, es mi propio método, es decir, yo uso de acuerdo a mí, a lo que los estudiantes son, si son pequeños, yo no le voy a dar, este, una clase, pues, de gramática, ¿no? O sea, algo fácil, algo sencillo, con juego, a veces yo juego muchas veces con colonia, a veces yo los pido, o sea, a ellos que, aparte de aprender inglés así en la clase, también les deseo manejar las herramientas virtuales, ¿no? a ellos a encender su Zoom, a encender su cámara, pero siempre tiene que ver por los primeros días o meses con el papá, con alguien que les asista a los pequeños, ¿no? y luego ellos mismos ya se desenvuelve, ¿no? Porque la idea es que estos niños aprendan a usar la tecnología, y no tener miedo a la tecnología, ¿no? Y a veces nosotros los adultos, nos escandalizamos por tantas cosas simples, y ellos a veces agarran el celular, y siempre van a los juegos, ¿no? Entonces yo uso juegos también, y siempre trato de tener más tiempo para crear juegos que vayan con el inglés, ¿no? Sí, de esa manera. Así es, tiago.pe, bueno, la hora es corta, queremos agradecerte a la hora del Cepro San Marcos, quien está apoyando no solo al mismo Cepro, sino también a otros emprendedores, otros aliados que pueden salir adelante, porque la idea es que todos salgamos adelante. Muchas gracias amigo de Mócenes, y nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana en la hora del Cepro San Marcos. Y nos vemos el día de mañana.